La unidad regional de servicios educativos no ha recibido ninguna queja formal contra escuelas que al no recibir cuotas escolares haya negado la atención a los alumnos. De tomar en cuenta todas las quejas y las anomalías que al respecto suceden. Desafortunadamente nosotros no tenemos una queja formal, hemos atendido algunas gracias a la denuncia de ustedes y lo cual agradecemos bastante, en lo cual no se ha permitido acceso en un principio al arranque del ciclo escolar. Quiero decirles que bueno, lo he dicho, no es limitante el hecho de que el padre de familia de momento no pueda cubrir lo que es la cuota de padre de familia, que no es limitante el hecho de los uniformes escolares y que bueno, también nos ha traído consigo algunos reclamos porque bueno, hay algunos docentes que nos dicen, bueno, si no se va a pagar la cuota, ¿cómo le vamos a hacer? La unidad regional nos va a dar los materiales. A través de su titular exhortaron a los padres de familia a coadyuvar en la labor de las escuelas, no solo en lo económico con las cuotas escolares fijadas por las sociedades de padres, sino en los valores a los alumnos. Yo quiero decirles también y reiterar que en ningún momento he dicho que los padres no participen, al contrario, para nosotros es un soporte importante, gracias a ellos nuestros espacios educativos están confortables para la atención de los mismos hijos, ¿verdad? Lo que sí yo recurro es apelar a la conciencia de los padres, que sigan cooperando, porque esto es importante para nosotros, y no nada más en el aporte económico, sino también el aporte de estar con los hijos constantemente, el poder ver que los casos de bullying que hoy nosotros tenemos, muchas cosas los podemos atender desde la casa. O sea, nosotros somos una parte importante como docentes, pero no soslayamos que los padres de familia son un soporte para nosotros importante. El funcionario estableció que las instituciones educativas no pueden subsistir sin la organización alterna que tienen los padres, en apoyo directo a la economía escolar. Eso ya es de acuerdo, ¿cómo lo puedan tomar con los padres de familia? Con la misma asociación. Sí, desafortunadamente, bueno, dicen en la escuela el director me cobra y no es así, o sea, muchas veces quien está pidiendo la colaboración es la sociedad de padres de familia. Bueno, es que de alguna manera la sociedad de padres de familia establece en base a necesidades que se presentan, tanto materiales, sobre todo, porque los servicios nadie nos los paga. ¿Cómo le van a hacer? Es ponerse de acuerdo, pero también hay papás con los cuales tenemos dificultades porque no quieren asumir su compromiso, no nada más de la cuota, sino de la atención y el seguimiento con sus hijos. Gracias. 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 Gracias.